Hola a todos, yo soy Ximena Villagómez y les quiero dar la bienvenida a este nuevo video. Como probablemente ya se pudieron dar cuenta por el título del video y por mis historias de Instagram, pues este video es muy especial ya que es algo muy diferente a lo que yo normalmente hago o el tipo de videos que pues suelen ver en mi canal. Y esto lo hago porque muchos de ustedes me pidieron que hiciera un video de este estilo, así que pues por eso estamos aquí. Y este video es sobre Shein, de lo que pedí contra lo que recibí. Así que para poder realizar este video me decidí a pedir varias cosas de Shein, que es una marca de ropa china que la verdad yo ya había probado con anterioridad cuando estaba en prepa y así. Y su ropa me encantaba porque es muy barata y la verdad es que hay cosas de muy buena calidad. Y yo siempre veía este tipo de videos, así que espero que les guste, espero que les sirva en caso de que quieran comprar algo en Shein. Y también les recuerdo que tengo un código de descento para ustedes, para que lo usen en lo que quieran de Shein, en lo que quieran comprar. Y este código de descuento también es válido en caso de que quieran algo que pues ya esté en rebaja. También le pueden poner este código de descuento y les van a dar un 15% adicional en todo lo que vayan a comprar. El código de descuento se los voy a dejar escrito por aquí. Y es Jime, súper fácil, súper sencillo, para que lo usen y para que lo aprovechen. Porque créanme que la ropa de aquí vale muchísimo la pena. Solo es cuestión de que sepan comprarla y que pues lean las opiniones de las personas que ya la compraron. Este código de descuento será válido hasta el 31 de diciembre del 2020, para que lo aprovechen en caso de que quieran comprar su regalo de Navidad, su regalo del intercambio y pues todo esto. Muy bien, y todo lo que pedí en Shein me llegó en esta caja. La verdad es que está súper bien envuelto y no tuve ningún problema con la paquetería. Fue un envío muy rápido. Y recuerden que si ustedes compran cierta cantidad de dinero, pues el envío puede ser gratis. O inclusive también pueden tener envío express gratuito. Y pues en este video estaré sacando cada una de las cosas que me llegaron. Y les estaré diciendo qué tal me parecieron, qué tal está la calidad. Y todo ese tipo de cosas por las que todos dudamos cuando estamos comprando en internet. En esta ocasión decidí pedir puros suéteres y sudaderas y como cosas de otoño-invierno, pues por la temporada. Y además porque como ustedes saben, yo estoy en Monterrey. Entonces literalmente la mayoría de mis cosas de invierno, pues están en Monterrey. Porque es muy difícil cargarlas en el avión y así, pues luego regresarlas. Entonces por eso mejor las dejé allá. Y pues entonces necesitaba tipo suéteres, chamarras, sudaderas. Y este tipo de cosas para esta temporada. Muy bien, y lo primero que decidí elegir de SHEIN, o SHEIN como ustedes le digan. Es esta sudadera blanca que la verdad está súper padre. Me sorprendió mucho la calidad. Porque yo antes ya había pedido sudaderas de SHEIN. Sin embargo, normalmente estaban muy delgadas o se transparentaban. O simplemente no me gustaban. Pero esta me gustó demasiado. La verdad se ve muy bien. Y es como estilo oversize. Entonces si tú quieres que te quede un poco más ajustada, te recomiendo que pidas una talla menos. De igual manera, algo que me sorprendió de esta sudadera es que se puede ajustar con unas cosas que tiene aquí a los lados. Por si quieres que te quede más pegada o así, o la quieres más fecha, pues tú misma la puedes ajustar. También esto que tiene aquí de Los Ángeles no está estampado. Más bien está bordado. Y eso pues se aprecia demasiado. Ya que yo en una ocasión pues pedí una sudadera, pero pues estaba estampado y pues no se veía tan padre, se veía un poco raro. Entonces hace que se vea de mucha mejor calidad. Y pues ha sido una de las cosas favoritas de lo que mire. Todo lo que pides de SHEIN viene en este tipo de bolsas para que se proteja y así. Y lo siguiente que pedí es este suéter rosa. La verdad está muy padre. Es un poco corto. O sea, no es largo. Y es ajustado. A mí me gustó mucho porque normalmente los suéteres que siempre encuentro son súper holgados y pues no te ajustan bien. Y no se te ve pues como la forma del cuerpo. Pero en este sí se ve súper padre. Y yo lo usaría más que nada con unos pantalones altos y así. Y también algo que me gustó mucho es que no es para nada delgado. Créanme que esto sí te abriga. Porque está súper grueso. Literalmente es como de la calidad si lo hubieras comprado en H&M o en Forever. O inclusive pues en Zara puede llegar a ser. Porque pues sí está gordito. Y también este suéter tiene este tipo de textura. Y tiene el cuello un poco alto. Casi todo lo pedí en talla S o en XS. Lo siguiente que pedí fue esta chaqueta. Es como una chamarra de mezclilla. Pero en color blanco. Porque pues la verdad yo tenía muchas ganas de una blanca. A mí me gusta mucho este tipo de chaquetas de mezclilla. Que no son tan gruesas. Porque pues por ejemplo en Monterrey hace muchísimo calor. Y pues no puedes usar cosas tan gruesas la mayoría del tiempo. Entonces si a ti te gustan este tipo de chaquetas que no son tan gruesas. Pero aún así se ven padres. Pues te recomiendo que las pidas de aquí. Sobre todo si vives en zonas muy calientes como Monterrey. Que está arriba de 30 grados centígrados casi todos los días. Y a veces llega a 40 o así. Pues te recomiendo que lo pidas aquí. Esta también me gustó mucho. Porque tiene como todo rasgado. Y tiene un estilo pues diferente a lo que normalmente ves en las tiendas. De igual manera los bolsos son de verdad. Porque pues muchas de las cosas que pides de páginas de internet. Y así no sé por qué no traen bolsos de verdad. Y son puros bolsos falsos. Pero esta sí trae bolsos de verdad. También esta es oversize. Por si quieres que te quede pues más pegada. También pidas una talla menos. A mí me gustó tal así como viene. Y lo siguiente que pedí es esta chaqueta. La verdad me gustó muchísimo el color. El color es algo muy diferente. Es como de un tipo cafecito o un beige. No sé cómo ustedes lo vean más. La pedí en talla S. Y me gustó mucho que es de una tela súper suavecita. De igual manera también algo que me gustó mucho de esta. Es que tiene las mangas diferentes. Porque las tiene como abombadas. O no sé cómo se diga. Y eso le agrega un estilo muy diferente. Y hace que te veas mucho mejor. De igual manera esta no es muy gruesa. O sea no esperen una chaqueta así que les vaya a cubrir súper bien. Pero sí es bastante aceptable la calidad. Y se ve que no se va a hacer fea a la primera lavada y así. Es como de una tela tipo pana. No sé si ustedes la conozcan. Es esa tela como suavecita. Que tiene textura. Y en esta pues los bolsos lamentablemente sí son falsos. Pero aún así creo que se ve muy bien. Y creo que es una muy buena prenda que debes de tener. Que te puede combinar con cualquier cosa. Y lo siguiente que pedí es también bastante parecido a lo que les acabo de enseñar. Porque pues también es de pana. Porque pues últimamente no sé. Como que me ha gustado mucho esta textura en suéteres y chaquetas. Pero en esta ocasión esta es rosa. La verdad se ve súper padre. Me gustó muchísimo. Esta no es larga. Es más que nada cortita. Y en esta tiene cierre en vez de botones. La verdad me gusta mucho cómo se ve puesta. Y en lo personal a mí me gusta muchísimo este tono de rosa. Porque siento que se ve muy bien. Sobre todo con pantalones de mezclilla. O con pantalones negros. También se puede llegar a ver muy bien. Y pues también es muy combinable. Esta también trae un gorrito. Bastante útil. Porque a mí me gustan mucho las chaquetas y las sudaderas que traen gorrito. No sé por qué. Y también es de una tela tipo pana. La verdad es que de esta la calidad me gustó bastante. El cierre también se ve de mejor calidad que cosas que he pedido con la anterioridad. Y se las recomiendo muchísimo. Creo que hay otros colores también. Por si no les gusta el rosa como a mí. Pues pueden pedirlo también en beige. Creo que hay. Hay creo que gris. Y pues 100% recomendado. Y pues lo último que pedí es esta chaqueta. Esta es muy diferente a lo que normalmente uso. Y la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de una de este estilo. Es una chaqueta negra que simula ser de cuero. Cuando yo la vi dije se ve muy padre en la foto. Pero luego siento que si la pido cuando llegue va a ser horrible. Y se va a ver como súper de plástico y así. Pero dije bueno ok. Y puedo ver si sale de muy buena calidad. O me decepciono completamente y no vuelvo a pedir de este tipo de cosas. Pero la verdad es que me gustó demasiado. Obviamente no se siente como piel de verdad. Sin embargo tampoco es como muy plastificada. No se ve para nada mal. La verdad se ve bastante bien. Y creo que sí simula ser inclusive hasta de Zara o algo así. Me gusta muchísimo la manera en la que se ajusta el cuerpo. Y creo que es una cosa que debes de tener sí o sí en tu croce. Porque pues literalmente combina con todo. Y le da un estilo bastante diferente a lo que sea que traigas puesto. De igual manera en esta también los bolsos lamentablemente son falsos. Pero pues no importa. Y la verdad por el precio que tiene. Yo sí se los recomiendo muchísimo. Tiene una calidad súper buena. Estoy segura que te puedes sacar de un apuro en caso de que no tengas que ponerte. Y pues eso fue todo lo que me llegó por parte de Shein. La verdad es que todo me gustó. Todo me encantó. La calidad de todo fue bastante buena. Y creo que tiene mucho que ver que veas las reseñas que ponen. Y que tantas valoraciones tiene la ropa. Ya que yo por ejemplo cuando estaba en prepa y veía estos videos. Me agarraba pidiendo un buen de cosas. Y sí de vez en cuando me llevaba una sorpresa. Porque la calidad de la ropa pues no era de lo mejor. También es importante que tomes en cuenta el precio que tiene esta ropa. Porque literalmente es muy barato en comparación a como lo puedes encontrar en Zara, en H&M y en este tipo de tiendas. Que pues la verdad si te ahorras muchísimo dinero. Y más que nada la cuestión es saber escoger. Es checar muy bien las medidas también. Pero créanme que si se ponen a buscar pueden obtener muy buena ropa. Y a un precio súper barato. También otra cosa que me gusta mucho ordenar de esta marca es las fundas de celular. Y prialleras así normales como para el día a día. Porque la verdad es que la calidad está muy buena. Yo he comprado fundas para mi iPhone así transparentes en 20 pesos. Y la verdad es que es una ganga. Y recuerden que pueden usar el código de descuento que les acabo de decir. Para que además de que aprovechen las ofertas que ya tiene este sitio. Pues tengan otro 15% de descuento adicional. Y pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y no olviden suscribirse a mi canal. También recuerden darle me gusta si les agrada este tipo de contenido. Y pues este tipo de videos los voy a estar haciendo no tan seguido. Porque pues sé que mi canal es de otra temática. Pero si veo que les gustan pues procuraré hacer más de cosas variadas. No solo de ropa y así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!